Y esta es una invitación para conversaciones que transforman con Nina y Malo. Este jueves a las 8 estaremos hablando de momentos. Hay momentos buenos, hay momentos malos y hay momentos de improvisar. Como el del programa de este jueves, no te lo puedes perder. Improvisando con Nina y Malo. Los invito este jueves a las 8 de la noche a través de www.ovm.com Los invitamos, no te lo pierdas. ¡Nina! Te estoy esperando.